Hola, mi nombre es Ramón, te voy a explicar un poquito esto salió en Chile, solamente para Chile, como ganar dinero en Youtube. Lo primero que vamos a hacer, vas a abrir una cuenta acá arriba, vas a entrar a la página, al Lean una vez que estés dentro vas a crear una cuenta al crear la cuenta te vas a pedir tus datos, lo ideal de estos datos es por ejemplo, ser mayor de edad y sobre todo que el correo electrónico sea de Gmail, porque te digo que sea importante Gmail, porque de cierta forma porque el pago se efectaría a través de Google en Chile y llenar los datos de siguiente y abrir tu cuenta una vez que tengas todo listo esto, una vez que ya has creado tu cuenta, porque con tu correo electrónico vas a abrir la cuenta a Youtube. Una vez que lo tengamos listo entramos a mi cuenta, en este caso la mía es esta Ramón Queria donde puedo ver mis canales, donde puedo ver todo un poco lo que yo hago acá y de cierta forma subir video y explorar video ahora veamos más sencillo ahora, como ganar dinero con Youtube una vez que tu subes un video lo ideal que estos videos chicos sean videos de cosas cotidianas lo ideal es subir un video semanal y que sean videos entretenidos en este caso yo hago videos de negocio pero videos que tengan bastante bastante visita video entretenido, video de colegio que de repente, no sé que encontráis pelea de chicas de colegio o noticias importantes estos videos de esta forma te van a pagar y te va a aparecer esto, mira un signo peso que te aparece en este costado aquí dice monetizado o sea, cada vez que a mi me pinchan este video este video me va a dar de cierta forma una cantidad de dinero una vez que yo tenga abierta la cuenta subo el video voy acá voy donde estaba el video y entro a configuración hay que mirar entra ahí aquí a configuración una vez que entré a configuración te va a abrir esto que estamos viendo ahora y allí donde dice obtener ingresos tu aprietas acá y la página te va a tirar a otro lado por ejemplo me sale buen estado buen estado no comete errores tener cuidado si subes el video tener cuidado con la música cosas así ya el viste el ser distribuidor y ser líder es un video que yo tengo que me pagan de cierta forma por esa reproducción ahora lo mismo puede hacer pasar contigo una vez que tú tienes el video listo lo subes y vas ahí donde acuérdate vas a configuración configuración y después preta obtener ingreso aquí donde obtener ingreso te sale por ejemplo en este caso mía dice tu cuenta está activada puede activar y desactivar el programa de obtención de ingresos videos individuales en gestor de video yo puedo activar y desactivar el video que yo quiera ahora para la estadística está asset analytics y consulta término y uso cómo puedo obtener ingreso aquí están todas tus consultas viste y tú lo vas registrando como yo ya tengo los videos listos armados yo de cierta forma gano dinero eso acuérdate que solamente para Chile entre más visitas tienes más dinero puedes ganar lo ideal es que sean videos que la gente busque o sea yo en este caso me dedico a negocios pero como sea videos divertidos videos videos que de cierta forma a la gente le gusten como no sé risas mira acá hay varios como historia por ejemplo cómo comprar un live a la vez el avance juvenil cosas así cosas de chistes canciones bailes hay muchas cosas que tú puedes subir y que tú mismo haces que es de cierta forma que nadie te paga ya acá es de cierta forma te van a pagar por subir esos videos ¿viste? valor de la subida si es público qué categoría es y cuando tú subes el video acá dice activar y obtención de ingreso ¿viste? y le pones el tonel de ingreso el tipo de video la descripción y listo y arrancaste así de simple no hay que complicarse mucho es solamente para Chile ah y la pregunta es cómo te pagan te pagan por el sistema de por Google por la cuenta que tú tienes en Gmail ahí cuando tú quieres recibir el dinero Google le va a pedir unos ciertos datos los datos por ejemplo lo voy a dar al tiro para que tengas claro obtener ingresos vamos a obtener ingresos de nuevo para que veas un poco y vamos vamos a gestionar los videos obtener ingresos por video mira aprieta esto y ahí te sale la información dice es súper importante que lo tengas en cuenta una vez que hayas enviado tu video y se haya aprobado una solicitud porque hay que pedir una solicitud el programa se obtiene a través de ingresos YouTube incluirá anuncios en video junto a él una vez que hayas asociado a una cuenta de a tu cuenta YouTube tendrás un ingreso ya más información y ahí te tira para allá de esta forma es así de simple ya no te compliques mucho gracias 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 gracias